¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer es armarnos hasta los dientes Acá hay un mal, acá hay un mal Uy, ahí va ese tonto, madre, ahí va ese tonto Uy Como que ya se armaron ya Y anda ese madre Y anda mis delicios Ay, hijo de su mamá, muerto por tonto Ay, sí Vamos a curarnos Un poco porque no podemos andar mal Vamos Ahí está Vamos a ver qué más hay aquí porque es que sí Necesitamos un chaleco Ando con un suéter y ese suéter no es mayor cosa Uy Uy Ya empezó, ya empezó, hijo Y anda, eres infeliz Uy, 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 uy Ahí está Que si son incachables Se murió el tonto Que tiene que estar Y a curar Primero porque es que si no estamos mal Es que esto es un chaleco, madre Ahora hay que bajar de aquí porque es que no sé cómo bajar Cambiamos de arma De estar aquí la bajada No 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 No, tengo mayor perdido este tonto aquí Ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a ver, dice que hay 19 jugadores ahorita Voy a buscarlo en la zona Ah, bueno, sí estamos en la zona Vamos a ver, ¿para qué tiene que ver? Aquí tiene que estar el maestro Ahí está, ahí está Jujojojo Queda verde Me ha caído Aquí hay muchos muertos, aquí Necesito un chaleco Un chaleco ¡Gracias! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Pasamos bien en mi casa! ¡Andará es infeliz! No quiero que me atropellen porque es que estamos jodidos si me atropellen ¡Un chaleco! ¡Un chaleco! ¡Necesito! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lleva! 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 ¡Uy! ¡No le mataron! ¡Joder! ¡No le mataron! ¡Joder! ¡No le mataron! ¡Joder! 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 ¡No! ¡Un tonto! ¡No le mataron! ¡Al tonto! ¡También! ¡Mujeres! ¡Aquí andan campeando! ¡Suscríbete!